El milano blanco se lo ve posado en postes, cables o en árboles, en áreas rurales, sabanas y estepas. Se alimenta de roedores, insectos, anfibios. Construye el nido con palitos y pajitas. Pone de dos a cuatro huevos. Se posa en postes o en ramas. Este milano se distribuye por el noreste provincial. Frecuenta selvas húmedas. El gavilán planeador frecuenta esteros bañados pastizales. Pone de tres a cuatro huevos. Pone de tres a cuatro huevos. Gracias por ver el video.